Salieron los rayos del sol en Chiapas de Corzo, y en las primeras horas del 15 de enero, los danzantes empezaron a colocarse la indumentaria tradicional. Esperaban en las afueras de la casa del patrón de los parachicos, quien empezó con la danza alrededor de las 9 de la mañana, en el día del señor de Esquipulas. El patrón de los parachicos empezó con el ritual, y antes de salir a recorrer las calles de la heroica Chiapas de Corzo, chicoteó a los danzantes, quienes hincaban a sus pies. Cientos de danzantes fueron los que se dieron cita en este día, el cual es dedicado al señor de Esquipulas, y el cual es el primero en el que salen los danzantes de parachico, en el calendario de actividades tradicionales. El recorrido inició y se visitaron diferentes casas y templos del poblado, donde las personas ya los esperaban y abrieron las puertas de sus casas, donde se encuentran imágenes religiosas celebradas en el mes de enero. El recorrido avanzó y las calles se convirtieron en ríos, teñidos del amarillo de las monteras de los danzantes, quienes zapateaban al ritmo del tambor y carrizo. En el templo de Santo Domingo de Guzmán, otro contingente de personas esperaban a los parachicos, quienes alrededor de las 11 de la mañana pasaron por la imagen vicaria del Cristo de Esquipulas. Las banderas acompañaban en el recorrido y la banda de viento sonó por las calles. El vicario junto al patrón de los parachicos arribaron al templo de San Jacinto, donde un cielo de entramas, las ofrendas tradicionales chiapacorseñas y la multitud los esperaban. El recorrido continuó por horas y el contingente de parachicos se fue nutriendo de danzantes, quienes nuevamente saldrán y llenarán de color más días de la fiesta grande de Chiapa de Corzo. Para la alerta Chiapas, Eric Chandomí.